¡Grabando! ¡Acción! No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte No digas adiós, no puedo volver atrás Dale tiempo al corazón, quizás mañana es tarde No te alejes de mí Sentir, sentir que te vas Sin ver más allá Vigencia del final Esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar ¡La rumba, mami! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡La rumba! Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura, mi ciencia Y nos vamos cuarenteando ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video